¡Fiesta con Torquesa! ¡Casa de la Internacional! ¡Hey! 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 Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda La misma que ayer me diste ¿Para qué seguir mintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se borran No se dejan olvidadas Las cosas malas se borran No se dejan olvidadas No te pido No te debo Me voy de tu vida Olvídame ya He pagado con oro Tu carne morena No maldigas nada Que estamos en paz No me quieres No me importa Si un beso me diste No te lo pedí No me eches en cara Que todo perdiste También ya tú verás Todo yo te di Bien pagado con oro Que tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y así me supiste dar Por un puñal Por un puñado de carmen Bien pagada Ay, bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Bien pagada fuiste mujer Cumbia Cumbia En la arena Suena la cumbia En la arena La noche clara que bella está Suena la cumbia en la arena La noche clara que bella está Suena la cumbia en la arena Ay, la cerveza Se me ha pasado Crinón También la chicha De Catacán Cuando amanezca me encontrará Junto a mi reina en la arena Cuando amanezca me encontrará Junto a mi reina en la arena Bien revolcado Bueno, mi amigo Richard Sigue la cumbia Sigue la cumbia Cantantes internacionales Feliz aniversario Barrio San Miguel Promotora Quirino ¡Qué bonito! ¡Los coros! Abra la puerta señora Ven a mi un calelacito Ven a mi hijo de mi otrito Hasta quedar borrachito Abra la puerta señora Ven a mi un calelacito Ven a mi un hijo de mi otrito Hasta quedar borrachito Toda la noche pasaré Junto a mi reina con amor Aunque mañana lloraré De soledad y de amargor Ya estoy borracho Ay, qué caray Ya voy entrando en el humor Es el día de tu santo Hoy cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que perdone San Pedrito Si formo una algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen Aguadito Que maten Cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Buenos días mi amor Amaneciendo contigo ¿O no? Cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia Con cantantes internacional Richard Music Centro Si señor ¡Hey! Al calor de la cumbia Me miraban tus ojos Tu figura avanzaba A la orilla del mar Entre caña y espera Con pasión entregaba El momento sublime De llegar a querer Gracias a la iglesia de San Pedro Tiene los coros ¿Cómo dicen? Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca volviste a mí Cumbia Cumbia Orilla del mar Y es por ella Te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca volviste a mí Cumbia Cumbia Orilla del mar Y es por ella Te conocí ¡Sigue la cumbia! ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Tu canción, Kirinó! ¡Sexy de esto! ¡Sexy de esto! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita! ¡Dímelo! ¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla ¡Qué cara más bonita! ¡No se deja enamorar! Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío un calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbra mi corazón ¡Eh! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me da! ¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla ¡Qué cara más bonita! ¡No se deja enamorar! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita! ¡Dímelo! ¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla ¡Qué cara más bonita! ¡No se deja enamorar! ¡Hola mi gente maravillosa! ¡El barrio San Miguel! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita! ¡Dímelo! ¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla ¡Qué cara más bonita! ¡No se deja enamorar! ¡No se deja enamorar! ¡No se deja enamorar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Síguelo, síguelo, 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 sí mamita, sí! ¡Así, mamita, sí! ¡Así, mamita, sí! ¡Ajá, ajá! ¡Para el chico del señor Perú! ¡Para el chico! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara tan hermosísísísima tiene esa niña hermosa! ¡Bravo! ¡Para el chico del señor Perú! ¡Para el chico del señor Perú! ¡Gracias!